Los siete días de la semana Lisandro Montano se instala con 15 cabras en la salida principal de la ciudad de San Vicente hacia el municipio de Tecoluca para vender leche de cabra. Surge a medida de que yo trabajaba en panadería y me quedé sin trabajo pues y me dio a una tía mía la idea esa de que pusiera ese negocio y sí yo le dije que sí y empecé jalándolas en un carretón con una moto y gracias a Dios poco a poco Diosito me ha ido bendiciendo hasta que hoy tengo mi picachito donde la acarreo yo a ellas ahí. Manifestó que se siente bendecido porque las personas llegan a comprarle leche y con los ingresos que genera logra comprar víveres para su familia. Tiene bastante esa actuación porque como usted puede ver hay ando 15 cabras y ya a esta hora ya no hay leche se termina rápido la gente la acepta bastante pues. Santos Portillo con frecuencia visita el negocio de Lisandro y dijo que él toma leche de cabra porque considera que es un gran alimento y le ayuda a mantenerse saludable. Pasar con fuerza porque mi trabajo es de estar parado todo el día y me siento con fuerza yo me siento como cipote fuerte me siento yo sin mentirme porque mi trabajo es de 12 horas pasar todo el día parado y entonces esto me ocasiona una gran fuerza pues que no siento nada de debilidad en mi cuerpo. Él invitó a la población para que lo visiten y lo apoyen en su negocio. Este emprendedor tiene 7 años de dedicarse a la venta de leche de cabra y se encuentra en el lugar desde las 5 y 30 am hasta las 8 y 30 am y para finalizar la jornada hace limpieza y después lleva a las cabras a su casa. Este es un espacio patrocinado por Credicampo. Credicampo financia y desarrolla tus sueños. Para Canal 31 informó Juan Martínez.